Hasta luego, y ahora vamos con mi compañero Alan Rodríguez hasta la Magdalena Contreras, donde una persona murió por el colapso de una torre de comunicaciones. Alan, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la calle Cerrada de Suiza, muy cerca del cruce con Periférico. Esto es en la zona de la colonia San Jerónimo, Aculco. En este punto, servicios de emergencia se encuentran laborando en el rescate del cuerpo de un trabajador quien lamentablemente pierde la vida al recibir una descarga eléctrica. Este hombre se encontraba laborando junto con tres de sus compañeros en la reparación de una antena de telefonía en la zona del inmueble que estamos observando cuando lamentablemente esta antena, esta estructura metálica se desplomó cayendo y haciendo contacto con la línea de energía eléctrica de alta tensión. Dos de sus compañeros sobrevivieron con algunos golpes, fueron trasladados hacia un hospital cercano mientras que lamentablemente el trabajador que quedó atorado en esta zona pierde la vida y en estos momentos ya se está llevando a cabo el rescate de su cuerpo por parte de elementos de las servicios de emergencia quienes van a apoyar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con los peritajes y con el retiro de este cuerpo. Por lo pronto, Blanca, amigos, es el reporte que tenemos en la calle Cerrada de Suiza, muy cerca del cruce con el Periférico. Es el reporte. Pues ahí lo tenemos, Alan. Gracias por la información. Continuamos al pendiente. Buena tarde. Muy buena tarde.